...y no hay un árbitro que esté viendo el partido y que no pare el juego. El engaño con Shea Bollé, el pase... ¡Tochitl! UCLA, conexión del 1 al 86 de DTR, Doria Trevor, Thompson Robinson para Michael Ezeike. Seis puntos y recortan a cuatro los Bruins una vez más y bajo protesta porque a pesar de lo heroico que ha hecho DTR, está de por medio su bienestar y su salud. Coincido con usted y esta vez el 86 hace la misma jugada de segunda anotación pero ahora del otro lado, la misma. Se pone de pullback, inicia hacia el lado derecho, regresa hacia la banda y anota la tercera vez.